Sick Boy 7, 13, fuera de enfoque, patrillo en el Cadillac Más dopamina, duplico la dosis de la sustancia Late night sin dejarme ver Lejos te siento, no sé qué hacer Villete tras billete, me aumenta el estrés Y son gramos, que sean tres, maybe seis Bebé, tú te fuiste pero todavía te pienso Y no sé, si algún día yo me olvidé de ti De ti Cristo extraño, no me hace daño Ya pasó casi un año, no sepas que yo me engaño ¿Te acuerdas cuando empañé los cristales, ma? Me hace falta, ma, ya ni siquiera la droga me quita la ansia, ma ¿Dónde estás? Cuatro de la madrugada, postreano en mi cama Esa pastilla no pega, ya no me hace nada Te juro no me hace nada, tus recuerdos siguen en mi mente, no entiendo el porqué Pero mi mundo eres tú, baby, te va con la luna Dime, ¿ya vas a pasar la una? Acostado en mi mente, no me hace falta, no me hace nada, nunca me hace nada, no te he movido En este mundo ya no estoy cuerdo, ma' igual quiero ma' Siete, trece, fuera de enfoque, patrulla en el Cadillac Más dopamina, duplico la dosis de la sustancia Ah, 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 ah Lenas sin dejarme ver Yo, bitch, yo, yo te quiero encontrar Yeah, me voy pa' otro lugar Yeah, yeah, me sale cuando estoy mal Veo en ti primero que todo Veo en ti y luego me disparo Veo en ti tus anillos raros Veo en ti tus anillos raros Quiero hablar contigo y agua Y aún me siento mal, bitch No lo quiero sentir mal, bitch Por eso no, diablo Tengo la cara rosada Tengo la cara cortada Todavía no me llevo Con tu claustro Mami, I hate and sober Sover, sober Sover 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 Tengo la cara a todos lados Y eso no me quita lo vacío Mami, no me quita lo vacío Mami, no me quita lo vacío Mami, no sé si te miro Pero si te miro Estoy bendecido Yeah No se siente el frío No se siente el frío No se siente el frío Fa, fa Y si no me quedo Y si no me quedo Puede ser que muero Yeah Puede ser para siempre Puede ser para siempre Nasty Puede ser para siempre Yo se como te sientes Cuando te digo eso Por eso lo digo Por eso me quedo Pa' que tú te quedes Puta Y si ya no eres mi bitch Y si ya no eres mi bitch Y si ya no eres mi bitch Con quién andas por ahí No me quiero tomar otra beat Y por favor no te hago estoy Pero no I won't do it Ni por Ale ni Fabi Ni por Louie Les tomé fotos que nunca subí Te bebo y no sé cómo te estuve Ya ninguna volvió pa' la casa Ya ninguna volvió pa' la casa Ya ninguna me abraza Ya ninguna me besa Ahora no salgo de mi cabeza Ahora no salgo de mi cabeza Como si la plata me interesa La plata ya me interesa Y me hago clases No sé si te miro 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 No sé si te frío No sé si te frío No sé si te frío Y si no me quedo Y si no me quedo Hoy puedo ser que muro Música Makin' big money, bitch, what the fuck, I don't go to nobody Bitch, what the fuck, I don't fuck with nobody Shit, to the bill, now she move out about it Makin' big money, bitch, what the fuck, I don't go to nobody Bitch, what the fuck, I don't fuck with nobody Shit, to the bill, now she move out about it, about it Siento que se muer y me abraza, girl Nasty, y yo que no salgo de la casa Mando en la casa donde sea que estoy Llevo mi can donde sea que por Voy tirando papel en el piso Quedamos esta mierda y no le pedimos permiso Shots al esquizo, no me piso los pisos Cuido con ese brujo, el ensanchizo Si, yo lo vi, pero contra mí no A mí no va a tocarme, no pueden tocarme A mí no, a mí no, no pueden tocarme No pueden tocarme Makin' big money, bitch, what the fuck, I don't go to nobody Bitch, what the fuck, I don't fuck with nobody Shit, to the bill, now she move out about it Makin' big body, makin' big money Bitch, what the fuck, I don't go to nobody Bitch, what the fuck, I don't fuck with nobody Shit, to the bill, now she move out about it, about it Goodnight, they go, twenty-two Dime que no soy la de Now that this shit me sobra, oil Me lo voy a gastar de ti Esta mierda me recuerda a ti Que no me quieres soltar Parece que no te va tan mal Creo que todos solo dan igual Pero tú no píntame de rojo Píntame de rosa o de luz con tu cara Sé que no pienses más en esa mierda caja Creo que voy a morir yo primero antes que te fallas Que te fallas Tengo ganas de hacerlo, no sé si tú mal deja estar Estoy pensando demasiado, no sé que casi choco Casi choco Quiero soltela como primera vez que te toco Makin' big money, bitch, where the fuck, fuck, go to no party Bitch, who the fuck, fuck, fuck with nobody She took a pill, now she move her body Fuck, makin' big money, fuck, bitch, where the fuck, fuck, go to no party Bitch, who the fuck, fuck, fuck with nobody She took a pill, now she move her body Demasiado, te lo quiero Pero si quiero, y luego cuando quiero Y si yo me muero, por favor me llores Y ya no me importa, soy esta puta, no me perdones Y sé que no te importa, si muero no me llores Me voy a la otra torre, me siento hasta el cola Me he pegado de una, me he pegado de una Creo que estás abajo, te veo desde arriba Creo que estoy en alto abajo, no te represives Si no te encuentro, ¿qué hago? Y si no pierdo mi vida Estoy pegado, estoy para siempre, pareces pentado Usted me gusta, es como se pentado Si es que si muero, está bien, si si no, no cuenta Yo lo sé, yo sé que no somos de este lugar No es una como yo, no soy de este lugar No puedo bajar, no puedo respirar No puedo respirar No estoy seguro, estoy yendo de lugar Parece que cambia, pero estoy en... Entonces no sé si es cierto, pero ese es precioso En mi brazo es algo costoso Pero sí que algo me falta, pero no es algo pequeño De verdad me falta, pero no recuerdo Estoy demasiado en alta, estoy demasiado honesto Lo que me hace falta no es droga en mi cuerpo Wey, wey Quiero estar en la real, flow Yo quiero tocar, no me arroga en mi cuerpo Demasiado Yo no quiero Pero sí quiero Y luego cuando quiero Y si yo me muero Por favor no llores Y ya no me importa si ve esta puta No me perdones Y sé que no te importa Si muero, no me lloro Me voy a la otra torre Lo siento hasta el color Me he pegado de uno Me he pegado de uno Creo que estás abajo Te veo desde arriba Creo que estoy en alta No te represivas Si no te encuentro, ¿qué hago? Y si no pierdo mi vida Estoy pegado, estoy para siempre Para ese espanto Estoy pegado, estoy para siempre Para ese espanto Estoy pegado, estoy para siempre Para ese espanto Yo no sé qué me ha pasado Siento que me he quedado muy lejos De vuelta, yeah Y no sé si te acuerdas No me gustas Estoy tan temprano en la pista Mejor me quedo Tú pareces revista Yo no Y ni yo sé cómo lo hice Pero lo hice No te había contado Si hubiese sabido que venías Te hubiera esperado Estoy equivocado Pero no te creo Es lo que más me cuesta No somos de ese lado Allá no me encuentran Allá no sé si estaba Atrapado en el piso Porque lo que veo Es que estoy afuera Lejos de mi casa Pero siempre vuelvo a tus pies ¿Qué me pasa? Yo lejos de mi casa Pero siempre vuelvo a tus pies ¿Qué me pasa? Ya 9 5 Si muero Pongan Nancy Nancy Me revivo Y otra vez vuelvo Creo que no estoy Bebo Ya sé que no me veo Tocando con mis pies al cielo otra vez Se siente de madera al piso, no ves Ve tu cara y siento que estoy en un saca otra vez Me quiero f***, fuma uno Yo sé que me acabo de fuma uno Pero me quiero f***, otro Yo sé que me acabo de fuma, pero Me quiero f***, fuma uno Yo sé que me acabo de fuma uno Pero me quiero f***, otro Me quiero f***, otro Me gusta más como suena esta mierda de sucio Y si a veces no suena tan sucio Es porque a veces me gusta meter los pies en un rostico Pa' ver el negocio Como cuando no hablo de mis vicios Que casi me lanzo un edificio Saco uno solo comérselo al año Pego ese veto y preguntan como hizo Saco esa mierda y ni lo aviso Por eso no me importa si no lo has visto No me importa si no te gusta mi cara Lo que me importa es que ya la habías visto F***ing in love with this s*** Me estoy dando unos pasos otra vez Me lo merezco, ya volví otra vez Me lo merezco, ya volví otra vez Me lo merezco, ya volví otra vez Y si ya no, me hablas que voy a hacer Tengo la cara tapada, ¿por qué ya no me ves? Tengo la cara tapada, tengo la nariz rozada Tengo la nariz rozada Afuera me quieren matar, y bueno aquí también Pero al menos soy yo, me dicen I'm give a fuck Yo digo lo que yo quiera también, me gustan esas rock Haciendo tusi como tu café, en mi bolsillo metido dos rex Tengo la nariz rozada, tengo la nariz rozada Así me tienes esa bolsa, y tú enamorado Y yo sé que a ti también, y si me dices que no ¿Por qué no la soportas tanto como yo? Yeah, no parece regal No somos de verdad No sé saber cuándo Yo me voy a quedar Yo me quisiera quedar No me lo voy a quedar Yo me la voy a quitar No me la voy a quitar Hey, yo me la voy a quitar Yo me la voy a quitar Quítale, lo que quieres Dile que el amor Los quiero No me sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero mucho, pero no más que mi cama No más que a mí, ni que a mi marihuana Todavía recuerdo que me dejaba tan dici Todavía recuerdo lo que decía usted Hace rato que no me ves Tengo lejos de casa todo el mes Tengo como 30 días sin estrés Tengo demasiada plata, no lo ves Y tengo tus ojos también Me canso muy fácil, tal vez Que flojera, volví a dormir Me quiero quedar todo el día con todo Creo que la luna de hoy la hicieron pa' mí Creo que no sabe que se siente tan fácil Juro que ya no me estoy molestando casi Juro que estoy frágil Y ahora cargo una Te quiero mucho, pero no más que mi cama No más que a mí, ni que a mi marihuana Estoy fumando más, tengo los ojos pintados Pero si me muero, seguiré caminando aquí por tu suelo Siento todo el día con el agua Creo que soy yo que estoy muy pegado Y ahora cargo una Te quiero mucho, no más que mi cama No más que a mí, ni que a mi marihuana Estoy fumando más, tengo los ojos pintados Pero si me muero, seguiré caminando aquí por tu suelo Soy yo que estoy muy pegado Oh 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 Ya no llamas, ni de día Claro sé que estás acostado Anoche la pasé por horas mariada Me valió mucho y ni siquiera cortaba Tengo una cicatriz, decía que me naba Yo pensaba que si me amaba Yo entiendo que fue solo un beso Pero es que beso Y sé que ya no vuelvo a hablar No me voy a cerrar Se me cae todo No te dejo de compararte Aunque no se vean vida que estamos sin nada Me quito la voz Si no te amo entonces que me quiten la voz Y estoy gritando todo el día con mi voz No, 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 no No, 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 no Sí, ja, sé que nunca se me entiende nada Pero yo creo que es culpa de ser que pase Quiero volver a hablar, quiero agua Pero no es justa, estoy muriendo rápido No me voy a tr eloquecer, estoy muriendo rápido Oh, Richie, no sé qué hacer contigo Richie, quisiera ponerte toda mi atención Lo siento, nunca sé poner atención No estoy hablando, estoy haciendo una canción Y no la estoy escribiendo, estoy hablando No estoy cantando esta mierda, estoy gritando No te lo pude decir Y creo que no puedo Pero estoy a tus pies Y no creo que regresé No sería justo tampoco, tampoco Te hice sentir amor Lo siento, no puedo sentir amor Y yo que te había dado todo, mi amor Y yo que te había dado todo Dice que ya no vuelvo a hablar Mujer, señor Se me cae todo No me voy a compararte Como enseñar Se me cae todo I'm fucking in love with your face I'm fucking in love with your face I'm fucking in love with your face Estoy enamorado de tu cara Estoy enamorado de tu Te juro que cuando estoy cerca ya estoy mejor Pú, pero no, 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 no Me he perdido bastante Pero no me importa Esta mierda no importa Voy a fumar aunque mi vida sea corta Nunca salgo de mi cabeza No me ha culpado que tú me querías Nunca salgo de mi cabeza Pero creo que pudiera ser demasiada bulla Y por eso me quedo aquí pa' siempre Por si quieres venir algún día Y si ese día no quiero matarme Ven tú, ven tú con tu cara y yo muero Mami, qué bonita vista Parece que te dejo la revista En mi cabeza suena así cuando hablas Tengo 4-4-K en el bolso por si me agraza Dos, tres, tres en todos lados Pero salí estoy asfixiado Me gusta tuya esa bolsa demasiado Puedes hacer drugs en el pasado Puedes hacer drugs en el pasado Lo va a pintar todo atrás Piloteo Dos, tres, tres en todos lados Me gusta tuya esa bolsa demasiado Puedes hacer drugs en el pasado Me he perdido bastante Pero no me importa A mí también no me importa Voy a fumar aunque mi vida sea corta Nunca salgo de mi cabeza Tú me has culpado Que tú me querías Nunca salgo de mi cabeza Creo que fuera sin demasiada bulla Y por eso me quedo aquí pa' siempre Por si quieres venir algún día Si ese día no quiero matarme Ven tú con tu cara y yo muero Ya, mami que va me dar Los, tres, 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 tres Ya, 5-4-4, mujer, mujer, mami No me hace falta, tú te quieres Pero es que ese tatu lo quiero Siento que esta mitad no pega Voy a tomar una de nuevo No sé si es suficiente pa' matarme Mírame la cara, te necesito Por ningún lado aquí nada es bonito No sé si hay algo por mí que quiere No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo Solo pienso que quisiera verte demasiado Me paso a propósito, he vuelto con el rosa Nos pertenecemos aquí, venimos de otro lado Ninguno ha vuelto a verme porque no me ha anotado Que hubiese sido en mi seno haberte encontrado Tóbalaste mi vida y esto ya se hubiese acabado A veces siento que no pertenezco Hoy te vi pasar, pensé que me ibas a hablar Pero pa' ti desaparezco Pa' mí es normal, no puedo disimular Tengo ratos metido en esto Las putas del dinero los concierto La droga ya no está sortiendo efectos Demonios se apoderan de mi cuerpo Sé que debería buscar de Dios Me miré al espejo y no sé qué pasó Ni un payaso y ese no soy yo Solo pido que se vaya este rencor Buscar un sol para que pueda devolverme el color Porque sin ti yo no consigo otra opción No me hacen falta, tú te quiero No me hacen falta, tú te quiero Pero es que si estás tú lo quiero Siento que esta mitad nos pega Me va a tomar una de nuevo No sé si es suficiente pa' matarme Mírame la cara, te necesito Ninguna de aquí nada es bonito No me hacen falta, tú te quiero 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 No me pega mucho, fue solo un pedazo Me hace daño si no me paso Ya no siento nada si no me paso Mirando el cielo, camino despacio Sé que estamos en diferentes pasos Pero no puedo operar, sigo Mirando el cielo, camino despacio Digo que no somos de este espacio Concentrado te quiero mirar Te juro que no voy a dar vuelta Creo que voy a chocar Estoy fumándome de este gas Estoy enamorado de este gas Lejos estoy llorando por el A-B Fuckin' it, I always know you and I hate it Fuck with these gummies, please don't hate me I'll be okay, please don't hate me Yo voy a estar bien, wow Todo está cambiando de lugar, wow Siempre me lo paso cansado Yo soy todo el día acostado No venimos de este Concentrado te quiero mirar Me juro que no voy a dar vuelta Creo que voy a chocar Estoy fumándome de este gas Estoy enamorado de este gas Ya no, ya no sé qué decirte No te he olvidado Estoy aquí sentado en casa Como siempre Hablando poco Estoy hablando poco Porque me preguntan por ti Y yo pienso demasiado Porque pienso demasiado Y yo pienso que no estás Aunque en verdad esperas que te escriba Yo primero y no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque después te vas Y después me duele más Después me duele aquí Donde ya hay Donde ya dejaste algo que no arreglaste Me dejaste aquí solo Arregles mi corazón Juro que no te lo voy a dar Juro que no te lo voy a dar Ni porque me pagues millones Yo vuelvo a ti Sácame este plug, sácame este plug Hola, mami Sácame este plug, sácame este plug O haz lo peor Vuelve y déjame peor Si quieres, yo sí arreglas todo Te agradezco, te agradezco mucho Cuando me preguntan por ti Ya no sé qué responder Porque pienso demasiado Y yo pienso que no estás Aunque en verdad estás esperando a que te escriba Y hoy no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque después te vas Y creo que ni por millones Yo vuelvo a ti Sácame este plug, sácame este plug Oh, oh, yeah, mami Te quiero demasiado Oh, 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 yeah, mami Oh, oh, yeah, mami Si yo te siento Estoy bien como te había contado No te pensaba, estaba muy ocupado Y no te olvidé No tenía por qué fingirlo y me engañé Hoy me desperté pensando en usted Y en tus amiguitas hablándome Sé que no me ven como tú Ni a mí como yo Guárdalo Ese mensajito decía que me querías No vi pero te conozco mi vida Qué lindo fue saludarte Qué linda nunca cambiaste Cual canción me escuchaste Que a esta hora me llamaste Tú volviste a enamorarte Yo le di tu amor al arte Cada quien por su parte Y lo aprendí solo No me duele casi perdido de todo Dediqué más y una canción Qué linda canción Escribo mucho más y si me preguntas qué tal lo rime Está perfecto Y más cuando escuchas todo en ecstasy No suena a ti Todo Siento Es que no estoy aquí Solo No estoy tan mal Ok lo sé Antes hice un desastre Pero tardaste Lo cambié todo Y tú no miraste Te extrañan en mi casa Pero mami no me llamé Ya una vez me enamoré Qué lindo fue saludarte Qué linda nunca cambiaste Cual canción me escuchaste Que a esta hora me llamaste Tú volviste a enamorarte Yo le di tu amor al arte Cada quien por su parte Cada vez más cicatrices No es mi culpa Más ninguna la quise Veo tu cara Bla, bla, bla No estás Me hace falta No te olvidé No tenía por qué fingirlo Y me engañé Hoy me desperté pensando en usted Y en tus amiguitas hablando Si que no me ven como tú Ni a ti como yo Guárdalo Ese mensajito decía que me querías No vi pero te conozco mi vida Nasty shit in this bitch Siento que esta no soy yo No quiero pensar así Siento que estoy en the street No me puedo ver de aquí Siento que estoy normal Pero sé que esto no es normal Mami yo no quiero dejarte Como quisiera encontrarte Otra vez, otra vez No sé nada quién eres Como quisiera encontrarte Pero esta vez no soltarte Y esta vez siento Y esta vez Te hago rápido curarme No quiero pensar en Don't Dorme Y apenas puedo salir de esto Apenas puedo salir de esto Te juro que voy a ser perfecto Juro que no necesito más nada Te juro por yo que no me molesto Ni hablaré más del ruso Hoy estoy cansado Yo Ditto Drive Ditto Drive Ditto Drive Mira todo lo que me ha cambiado Ahora solo quiero llorar Te juro que no soy yo No quiero pensar así Siento que estoy en the street No me puedo ver de aquí Siento que estoy normal Pero sé que esto no es normal Mami yo no quiero dejarte Como quisiera encontrarte Otra vez Otra vez En the game Otra vez Otra vez Voy a comprarme otra perk No No voy a salir a loco Pasar de los 27 Lo hice muy bien Me tenías que ver Lo hice muy bien Me tenías que ver Lo hice muy bien Me tenías que ver Yo sé que estás mal Pero yo también Salí pensando que te iba Oh baby Que algo no es que ni me dé Oh baby Yeah 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 Dice que te hice daño Y te va Yeah Te estoy pensando Todo esto Lo vas Dice que te hice daño Y te va Yo no soy de este lugar No estoy cerca de tu casa Todo lo que se mueve Ya me cansa No sé si te pasa Porque no me abrazas Oh No sé si te pasa No sé si te pasa Lo que se te pasa No sé si te pasa No sé si te pasa ¡Suscríbete al canal! 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 Comerte siempre pegado Como es que no me ha matado El ánimo va a ir tuyo del lado Ey, tus ojitos capé Baby, estoy emocionante Si no te llamo ahorita muero, te lo juro Si, pero no, me quiero, te quiero Toma de una que yo te curo Te amo pa' siempre y a la gente Sonrío más amor, estoy diferente Mi coro es de oro pero transparente Mi coro es de oro pero transparente Ya estoy, wow, fume un poco No te ves donde estás No quiero ni pensar en mi rostro ¿Qué me pasa? Que no se me siento mal Amanece en la ciudad Yo sigo metido acá Yeah, yeah, uh Yeah, yeah, uh No, yeah, no, yeah, no Yeah, uh, yeah, uh Uh, 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 uh No hablo tanto Como debería Si quiero ese canto Me encanta Tu canto Me siento mareado Lo digo siempre Pero me gusta tanto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hoy cambiado Ya no he golpeado de nuevo Tarde de querer Me habla gente No sé quién Esto me da Quisiera tres Combinar Otra vez Yeah, uh, uh, uh Afuera todo es tan diferente No, 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 no Yo ahorita estoy, oh Fume un poco No te veo donde estás No quiero ni pensar En mi rostro ¿Qué me pasa? Que no se me siento mal Amanece en la ciudad Yo sigo metido acá Yeah, yeah, uh Yeah, yeah, uh Yeah, yeah, uh Yeah, uh, yeah, uh Uh, uh, uh Parara No estoy shit in this Avísame Cuando llegues avísame Que estoy llorando y muero por ya muerta Tu master Yo también mentí Tú lo dijiste igual Ni te he preguntado dónde ni cómo estás No quiero molestar Me he vuelto a reír más, mami Has tardado en volver Yo también mentí, tú lo dices igual Ni te he preguntado dónde ni cómo estás No quiero molestar, mami Me he vuelto a sonreír Que justo fue para mí No sabes cómo cambié, yo no estoy más Los demás siguen hablando en la ciudad No sabes cómo cambié, yo no estoy más Los demás siguen hablando en la ciudad Si no te hablo bonito no entiendes Estoy lidiando yo con todo al mismo tiempo y tú no entiendes No se trata de que seamos fuertes Amigos no han llamado, puño izquierdo morado Tú estás pero igual te ves Creo que te extraño otra vez Siento que morí esa vez Estoy caminando al revés Llorando un poco y fumando demasiado Seguro que ni me piensas Y yo con este collar pa' todos lados Y yo con este collar pa' todos lados Tranquilo y no me molestas Tú vas a cambiar, ahora estoy en todos lados Avísame Cuando llegues avísame Que estoy llorando por llamarte Que estoy llorando y muero por llamarte Yo también mentí, tú lo dijiste igual Ni te he preguntado dónde ni cómo estás No quiero molestar a mí No he vuelto a sonreír Puedo volar si así quisieras No sé lo que deseas A ti, de quién tenés De mí Yo no quisiera volverme a sentir como antes Y ahora que estoy a kilómetros de ti Te escribí una canción, no la cantes No debes que sepan que es pa' ti Pa' ti, pa' ti No llores, amalo Habla de tu cara, tómalo y pégalo Estoy fumando más, ni siquiera pega, no Te quiero, pero aquí No somos de aquí Te juro, amor, ya ni he gritao Te juro, no me he molestao Quiero que me pinte de rosado Ese trago no es pa' mí Cuando no se ve morado No te voy a olvidarte, ya ni te he pensado A veces estoy cansado A veces estoy pensando Creo que te estoy perdiendo Tres o cuatro meses y te vas Qué bonita, me hacía falta verte Estamos esperando en casa, agüenta Yo te veo, ni me muevo, qué fuerte Perdóname por mi actitud Aquí en casa sigo sin luz Siempre marcado y no como tú Soy tú Siempre tú Perdóname por mi actitud Siempre marcado y no como tú Soy tú Siempre tú ¿Cómo estás? No hizo falta tu abrigo Ya estoy mal Te juro, no es igual Nada igual Ni llorar, ni pelear Sigo sin gritar Demasiado difícil contigo Pero te quiero aquí conmigo Lo sabes, nunca fui como el resto Estoy molesto Tú fudo con otro y la detesto Me da igual, solo quería decírtelo Nunca te comerán como yo Y como tú ya había dos Cuesta mucho decir que no Pero no te quiero Ni a ti ni verte Te extraño, pero fumando no Y estoy fumando bastante En mi holanda estoy frecuentemente Mucho más de lo que vi Nunca pensado No sabes todo lo que me Mírame luego pa' ti Pegaré uno pa' ti Ya no dio, pero no me he quitado Mírame luego pa' ti Porque tú estás sin ti No hagas Nada igual Ni llorar Ni pelear Sigo sin gritar Demasiado difícil contigo Pero te quiero aquí conmigo Sigo So Desperté tarde hoy Pero el tiempo cada día me voy A veces no existo Todo es lo mismo, everything's just noise Pero el tiempo cada día me voy Shorty Forgot me It's too late to say sorry Can't get up this poison Shorty Forgot me It's too late to say sorry Can't get up this poison Siento que no puedo hablar Cuero por salir de acá Siento malosidad Somos de este lugar Podía besarte y flotar Como pudiste matarte Mis amigos van a odiarme Estoy fumando más para olvidarme Desafotar Nunca subió a la de nosotras Como estás No me han tallado muy bien Nunca me habían dejado igual de rato Shorty Forgot me Shorty 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 It's too late to say sorry Can't get up this poison Shorty Forgot me Shorty 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 Title vomit To say sorry Can't get up this poison Oh me siento malo No siento nata Figo como en hielo Y tu eres la fin All i wanna sc 16 All i wanna scumbrealtz Y no hacer más nada All i wanna scumbrealtz Oh Away Away Ahora todos muy distintos Sao todo facebook cintot I´ve encajado all these people Oh, oh, no me siento mal, yo siento casarte No me siento mal, yo siento casarte I don't wanna die, die, I don't wanna die, die, die No me siento mal, yo siento casarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!